Les saluda Yareca Yoso, reportera del Grupo Reforma desde los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y estoy en este momento donde surge toda la información de los Juegos. Estamos ya arrancando prácticamente la última semana de estos Juegos Continentales donde México en este momento se encuentra en cuarto lugar. Y les quiero contar que hoy Laura Galván salvó a la delegación mexicana, pues conquistó la única medalla de este día y fue, bueno, una medalla de plata en los 10 mil metros. Platicábamos y Laura decía que esta medalla, bueno, ha sido, fue complicada conseguirla y también, bueno, ya se siente cansada después de una larga temporada este año y donde va a buscar una final soñada en los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Laura también tiene otra competencia esta semana, defiende el título de los 5 mil metros, así que vamos a verla todavía en acción. Y, bueno, les quiero contar también a detalle lo que sucedió el día de ayer, desafortunadamente, por primera vez en estos Juegos Panamericanos, invalidaron todos los tiempos la marcha femenil de los 20 kilómetros y todas las competidoras, bueno, pues resultaron perjudicadas, entre ellas dos mexicanas y, bueno, más Alejandra Ortega, que estaba en búsqueda de dar la marca hacia los Juegos Olímpicos del próximo año y esto se debió a que el circuito no estaba bien medido, es decir, de los 20 kilómetros resultó que el circuito media entre 17 y 18 kilómetros aproximadamente, es decir, restaban todavía tres vueltas para poder completar el circuito oficial. Las competidoras se dieron cuenta desde las primeras vueltas, pues estaban dando una marca más rápida, incluso todas las competidoras estaban abajo del récord mundial y del récord panamericano, algo que empezó a alertar no solamente a las competidoras, sino también a sus entrenadores, sin embargo, todas, salvo Alecna González, completaron el circuito y, bueno, al final estos resultados fueron invalidados por la misma organización, se retrasó la competencia varonil y, bueno, también esto resultó en que todos estuvieran y todas estuvieran desconcertadas de lo que estaba sucediendo alrededor, pues platicamos con Alejandra Ortega y ella mostraba esta molestia porque buscaba la clasificación olímpica y, pues como ella decía, no venimos aquí a jugar, ¿no? Fue evidente todo lo que sucedió alrededor de esta competencia, claro que esta nota la encuentran más a detalle en nuestra versión impresa y en nuestra versión digital para que escuchen todas las voces de lo que se vivió ayer y, bueno, les quiero también contar que ya estamos a menos días de que terminen estos Juegos Panamericanos, la clausura será el próximo domingo 5 de noviembre, mañana apunten en su agenda, la delegación mexicana continuará la actividad y entrará en acción la natación artística con Nuria Diosdado y Joana Jiménez en el dueto y también por equipo, recuerden que el equipo estará buscando su clasificación olímpica en estos Juegos ante Estados Unidos y Canadá, una clasificación que no se logra desde el planta 96, de serlo, bueno, pues sería histórico que en estos días lo hagan y tanto Joana Jiménez como Nuria Diosdado, bueno, también buscarán hacerlo en dueto, lo hicieron hace cuatro años en Lima, también cuando consiguieron la medalla de plata, así que vamos a ver a estas sirenas mexicanas que, bueno, se ha escuchado mucho de los resultados que han logrado, creo que una de las mejores temporadas que ha tenido, no solamente el dueto, sino también en conjunto, en la Encompás del Mundo, recordemos que han cambiado los reglamentos, esto también ha generado una serie de sorpresas en los resultados, así que vamos a ver qué sucede. En estos días también recuerden que el tri femenil estará disputando la semifinal ante Argentina, esta selección que viene bien, así que vamos a ver cómo terminan por cerrar esta competencia y, bueno, también invitarles a ver la final de los 100 metros planos femenil con Cecilia Tamayo, que, bueno, ustedes saben que es dirigida por Carl Lewis, uno de los míticos atletas que ha dado el deporte en la rama varonil, así que no se pierdan esta competencia, vamos a continuar informándoles de todo lo que sucede en estos Juegos Panamericanos, les agradezco seguirnos todos los días, porque es gracias a ustedes que podemos llevarles toda la información de estos Juegos y, bueno, nos vemos en la próxima.